¿Cuál es la primera decisión que nosotros vamos a tomar? Nosotros hemos decidido imputar y vamos a pedir una audiencia la próxima semana al general Mario Montoya, comandante del ejército durante el segundo gobierno del expresidente Uribe y lo vamos a imputar como determinador por homicidio agravado en el concurso homogéneo y simultáneo de 104, lo que se denominaba falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales en Colombia dentro de las cuales están 5 menores de edad. Perdóneme un segundito señor fiscal porque usted me está dando una noticia muy grande es una noticia muy grande porque el general Mario Montoya ha sido prácticamente un símbolo y lleva años esa investigación en su contra en la fiscalía. ¿Determinador? Bueno, la investigación lo que nos da es que en el año 2006 se empezaron a presentar unas denuncias por parte de la sociedad civil de unas personas que habían sido asesinadas en condiciones atroces y de forma inmediata se expidió por parte del ejército o del comandante general de las fuerzas militares una directiva que es la directiva 328 de noviembre del año 2007. Después de esa directiva, entre noviembre y noviembre del año 2008, se produjeron estos asesinatos, estas ejecuciones extrajudiciales, en la medida en que el general Montoya, como está comprobado en el expediente que nosotros vamos a imputar y que remitiremos a la Jurisdicción Especial de Paz, con conocimiento, desconoció esta directiva, fue a las brigadas, a los batallones, a las divisiones, siguiendo con la política de premios por esas ejecuciones y esto además está respaldado, Vicky, yo creo que además es muy importante decirlo, con que las personas y todos los autores materiales fueron miembros activos del ejército nacional en aquel tiempo y todos tienen sentencia condenatoria ejecutoriada en su momento. Eso nos pone en un escenario que es ese, yo en esto quiero decirlo con claridad, yo no estoy como fiscal general o la fiscalía haciendo un juicio al ejército nacional, a las fuerzas militares en general, pero yo sí lo que quiero decir es que las ovejas negras tienen que ser separadas rápidamente de lo que ha significado un cuerpo decente para una nación como la de colombiana. ¿En ese caso el general Montoya es una oveja negra del ejército? ¿Qué estuvo en el ejército? Pues yo quiero decirle una cosa, la violación de derechos humanos tiene que ser sancionada en un país y no es posible que a través de ideología alguna se explique esa circunstancia y en eso quiero decirle que nosotros somos una generación distinta. Cuando se dijo en algún momento y cuando se hacen estos cambios generacionales en los diferentes cargos de dirección del Estado, estamos hablando que estamos atados a unos principios y esos principios son de que la vida es sagrada y que los derechos humanos se respetan. La Fiscalía General de la Nación demuestra y demostrará y sigue demostrando su imparcialidad y su poco acatamiento a cualquier idea que se tenga en Colombia frente a la fiscalía de política. Nosotros no somos políticos, nosotros aplicamos justicia y yo creo que este es un caso muy importante que le ayuda a la JEP, que nos ayuda a nosotros, que le ayuda al país para evitar incluso que la Corte Penal Internacional venga a Colombia y seguiremos no solamente con este caso, Vicky, sino con muchos casos.